De último minuto, de último minuto, la venezca, mira, ay, tiene un fuetazo, un ojo, se respite la historia, está viviendo lo mismo que Charlie Y sin querer con Anuel, mira, se bajó los lentes y atención lo que pasa, fue un ojo morado, míralo ahí, míralo ahí, ay, qué trompa le dieron Atención lambones, los que criticaban, vayan a defenderla, ¿por qué no hablan ahora? Vayan a defenderla, vayan a defenderla, míralo ahí con su ojo morado Increíble, pero Real King Kardashian está vendiendo un carro que tiene chocado en el patio por 100 mil dólares Lo darías tú, 100 mil dólares, para decir que tiene el carro chocado de la Kim, parqueado, allá atrás del patio, dilo tú, dilo tú, dilo tú Real, 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 oh che, llegó balón, llegó balón, llegó balón, riega la voz, no te quedes con el chisme tú sola, ni te lo goces tú sola Arracavaca Oye, no te muevas de ahí, que en 10 minutos te vamos a decir lo que los demás, regueros de baba, tienen que coger una y dos horas Vamos a hablar del doctorcito, el doctorcito, que tiene las redes prendidas y tú, y tú, estos pájaros, daba al diablo y tú estas mujeres de sacita, tú estas viejas que quieren ir para allá a visitarlo, vamos a hablarte de la Kardashian que está pidiendo 100 mil dólares por un carro todo chocado que tiene ahí guardado y vamos a hablarte de una, ustedes saben de una altita, altita no con R, altita de R que tratan de pegarla como quiera que tratan de hacerle la competencia Jaili y ahora dice, está con Raul está con el S de, 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 ¿cómo que se llama la chamaquita esta de allá, de, de, de de España, de Rosalía mi gente, si usted no ve el chisme aquí, es dudoso y es mentira real, vamos allá, mira esto la mujer de Anuel, la novia de Anuel o el novio whatever, la que tiene el ripio más grande como dice Altángel sin querer, tanto con Anuel, o a propósito, para que la gente vea, si ha bajado los lentes míralo ahí, ponlo ahí para que se vea y si ya le ha visto un trompón en un ojo, un moretón real, para todos los que critican a Jaili, hablen ahora ¿por qué no van ahora? y le dicen a la veneca, porque ustedes dicen hay entre estos programistas del edificio oscuro de Jaili hay que son un defensor de la mujer vayan a defender la veneca vayan a defender la veneca, ustedes no dicen que el que fulanito es malo real, todas las mujeres que se merecen un pescozón, déselo real, las mujeres que joden mucho de verdad, que son un incordio coño, unas patadas vete de ahí, real ¿qué dices tú? ¿piensas tú que ella está viviendo en carne propia lo que vivió Jaili? entonces, ¿verdad? lo que decía Jaili que ella la pateaba, la bofetaba y la hacía de todo el loco este, Calvín real, vámonos con el doctorcito vámonos con el doctorcito vámonos con el doctorcito le voy a decir la verdad a mucha gente mandándome los del doctorcito al hijo de Natra la gente que está en el otro país el doctor Natra es un chamaco que trabaja en un programa de YouTube por ahí porque el rey es el único país que pone a todo el mundo de superestrella y son unos racabacas y felices ganadores de tres cheles real real, papá ya lo saben el malón quería algo hay que mira qué sé yo qué que ese muchacho haciéndole eso a su papá ustedes si hablan sí que burro sí que gato y sí que perro real el doctorcito es dueño de su calembo es dueño de su ripio y si él quiere tirarse un video en cuera está bien él lo publicó en su plataforma no él lo publicó en el programa de su papá no él lo publicó en algún lado no lo tenía en su teléfono se lo mandó una tigra y la tigra lo publicó gran M ustedes lo que están es envidioso un reguero de cabito de vela atiende Calvinclen bien brito que tú fuiste el que saliste de dónde como que se llama el programa de Calvinclen brito abogado que se hacen dos partitos ahí se echan los pelitos para el medio no son confiables tiene que tenerle dudas mil por mil porque algo enconden ese caco real que brille la luna que brille el sol que brille la calva de Calvinclen brito ahora brito está hablando del doctor ponme la foto de brito mira 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 si tú estás que abrazaste a otro miembro míralo ahí del programa y el cabito de vela la cosita tuya la vainita que nada más te sirve para mí está parada mírala ahí pero se nota que tú lo que tienes es una mierdita así por eso que tú estás hablando real y la mujer está vuelta loca todita quieren ir a visitar el doctor está bien esa vaina de él de su maldita envidia y el mal contrario más fácil sale él de la cárcel ahora porque están todos los jueces atrás que yo quiero coger el caso del doctor ay yo quiero coger el caso porque tú no supiste que el 95% de todos los jueces en RD tienen carajitos mudados se le cae la canoa se le cae la manita y se le moja la canoa real y aquí tenemos la prueba pues algún de esos jueces dice mentira de satanás los presentadores también principalmente de unos cuantos de telemicro y de estos programistas de youtube que tienen su carajito mudado y quieren hablar porque el doctor porque el doctorcito sale en un video con el calembo envidioso ahora le ganó le ganó le ganó el video de Enrique Crepo y de Ali David Ali David y Enrique Crepo tiraron un video Enrique Crepo así ha jugado con esa antena de Ali David así derechita así mirando buscando señal y yo no lo vi a ustedes con un escándalo y ahora viene con un escándalo el doctorcito balsa de envidioso balsa de cabito vela real así que doctorcito publica más videos coño que todos los jueces se le están saliendo la baba atrás de ti real y Brito deja de estar deselando tallo ajeno deja de estar deselando tallo ajeno mi loco que la mierdita que usted tiene no sirve para nada además tú deberías chequear si vainita es tuya o te la pegan mira esto esta es Kim Kim Kardashian Kim Kardashian yo te pregunto a ti eso para que tú veas cuando tú eres famoso y tienes nombre Kim Kardashian tiene un trapo de carro ahí desbaratado y para que tú digas que tiene el carro chocado de Kim ella está pidiendo 100 mil dólares míralo ahí el John que viejo es 100 mil dólares está ella pidiendo diablo 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 muchacha lo darías tú los 100 mil dólares para decir que tiene un carro chocado de Kim Kardashian parqueado en la parte de atrás cogiendo mojo dilo tú dilo tú dilo tú señores me están mandando este río de gente matándose Kirita en Casablanca el Averrocal yo no sé quién más con una tal July que salió nueva un Pokémon desbloqueado yo les voy a decir la verdad July te apoyamos tú sabes que en RD la envidia le calcó me atodito y July tú estás brillando más que todas tiene mejor léxico que Sandra mejor léxico que Ana Carolina mejor dicción que todita la que están hablando de ti la única que se te para un ching en verbo como que se llama la colombina la colombina esta pero después todas esas mal hablas de RD que hablan malísimo que hablan tirado que no tienen léxico que no tienen dicción para hablar que son una comejaiva tienen miedo ¿sabes por qué? porque tú llegaste ahora aunque tú tengas mucho tiempo por ahora que está sonando ¿por qué llegaste y está plantando banderas? oye apoyamos a full a July porque hasta los pájaros lo ha puesto a temblar y real ve acá dilo tú dilo tú dilo tú en verdad mi loco en RD no hay más contenido todos los programas el contenido de los programas el contenido del otro programa que aquel me dijo a mí que fulana me dijo a mí que el otro me dice a mí y yo lo pregunto a ustedes cuando se acabe la mierda ¿de qué ustedes van a hablar? cuando se acabe la zika ¿de qué ustedes van a hablar? esto es una burbuja cuando esa burbuja se piche tú verás gente sin trabajo y tú verás gente dándose fullín a dos cheles porque toditos están en decadencia y lo saben porque los programas están por el piso eso es lo que dice la gente sácame del aire malón y tú trabajaría con fulanito señores los programas de fulanito son para rugío para muerto de hambre para rastrado y para gente que no tiene brillo ni tiene cuarto mira mi flow mira mi pinta y piensa tú necesito yo rating necesito yo y sácame del aire eso es como decirle a la abeja que acompañe la moca a su plata de mierda ya